Bueno, noche de entrevista en este segundo bloque. Apenas nos enteramos, dijimos no, yo quiero tenerlo en el canal porque son cosas que realmente nos agradan, nos ponen muy bien. Porque cuando un joven compite, bueno, está bien, pero cuando es un adulto y tiene tantas ganas y lo hace con tanto amor y tanta pasión, es realmente un gusto tenerlo aquí, que nos cuente esta experiencia. A Juan Carlos Cacho Stassi, ¿cómo te va Cacho? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vos, buenas noches. Yo creí que va a ser más difícil, pero digo, no, Cacho está cansado, no va a querer venir. Sí, la verdad que estamos muy cansados. Lorena hizo todos los trámites, me mandó su número, así que, no, no, pero realmente... No, y como vos me dijiste que ya había anunciado, digo, pucha, bueno, no lo puedo hacer pasar por... Quedar mal los otros acá. Sí, seguramente. Entonces dije, bueno, invité a mi compañero y, bueno, no me avisó nadie hasta ahora, así que, digo, yo me voy, tengo que cumplir el horario, digo así. Muy bien, muy bien, qué lindo, qué lindo que es cuando realmente dijimos a las ocho, a las ocho estaba acá. Sí, seguramente. Qué experiencia, ¿no? Sí, sí, para nosotros es... Debemos decirle a la gente que usted tuvo en el desafío del Valle del Río Pinto. Sí, ah, sí, en la cumbre. Así se llama, esto es en la cumbre. Así se denomina la competencia. La competencia. Desafío al Valle del Río Pinto. Desafío del Valle del Río Pinto. Porque hay que... Pero no es que usted fue en una jornada aislada ya. ¿Viene haciéndolo desde cuánto? No, y en el 2005 fue la primera vez que fuimos con mi esposa, Lilia, que ella fue la que me llevó, digamos, porque empezamos a pedalear, pedaleamos, pero acá en la zona como un recreativo, nos gustaba como nos gusta. Hemos competido, bueno, en otras categorías con otro tipo de bici. Después, bueno, surgió el mountain bike. Entonces el mountain bike no es tan competitivo, digamos. ¿Viste? En las pistas hay que entrenar bien, hay que ser muy canchero, cuidadoso. En la ruta también, rutas no tenemos. Y bueno, entonces nos decidimos con mi esposa en el 2005 a ir. Había morido anteriormente. Usted váyanme contando, Cacho, porque van a aparecer imágenes. Ah, bueno. A lo mejor cortamos y después ilvanamos de nuevo la charla. Sí, bueno, esto fue la noche que nos juntamos todos en la cumbre, en un comedor a charlar un rato, porque uno llega y uno para en una hostería, en una cabaña, otro en un hotel. Bueno, yo me tocó parar en Huerta Grande, porque estaba todo lleno. Debemos decir que son cinco mil. Cinco mil inscriptos. Cinco mil inscriptos. Y multiplicarles dos o tres que van por el corredor, eso se satura de una manera. Son 15 mil personas ahí nomás. Y ahí, bueno, fue cuando los vecinos, los amigos, se enteraron que llegaba y me fueron a esperar. Qué sé yo, la verdad que ni me lo esperaba. Fue sorpresa, fue sorpresa. Fue una sorpresa. Aparte, bueno, uno tampoco no es una profesional como para que lo espere. Yo no hice más que correr, competir nada más, pero puesto bueno, bueno, no. Bueno, pero hay algo importante que es la perseverancia, la edad tuya, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay categorías desde la A hasta la E. Sí, empiezan con juveniles, hay 15, 14, 15 años y van escalando. Hay damas, damas A, B, C, D, como masculino también y femenino. Bueno, yo soy en la categoría E. Categoría E es de 70 años para atrás, para arriba, digamos. Entonces ya mi categoría es la última. Y yo estoy compitiendo ahora con gente mucho más joven, casi 5 años. Yo ya tengo los 75 ya, ahora. Bueno, realmente increíble cuando dices 75 años y hay que hacer 85 kilómetros. Sí, sí, sí. ¿Y hay que hacerlo? No, y bueno, si no, llegar. Pero, y llegar bien, porque tampoco llegar y, como pobre, yo veía mucha gente, se caminan mucho. Nosotros, gracias a Dios, no necesitamos bajarnos las bicicletas si no tenemos algún problema. En 85 kilómetros no se bajaron. No se baja de la bici, para nada. No siendo que tengan algún problemita de algo que quieras. Yo llego a, por ejemplo, de la cumbre a San Marcos Sierra, son 40 kilómetros. Ahí es la mitad casi. Bueno, ahí me espera mi... Ahí vemos un poco el trayecto. Claro, bueno, esos son dos. ¿Y los caminos? ¿Bueno? ¿Tierra? Sí, bueno, pero no, es una cosa... Hay que aguantarse nada. Es como el de la sierra, el que fue a la sierra, piedra, imaginate, piedra suelta, al tiempo que hace que no llueve, está todo la piedra, como si tirás un camión, volcás un volcador así, estaba. Y es muy peligroso porque hay mucha bajada también, y ahí se baja rápido. Nosotros tratamos de ir lo más rápido que se pueda, porque es una competencia, uno tampoco va a pasear, digamos. Sí, 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 si lo hace... Por cierto, hay bajada que se viene a... Bueno, hay ese que están filmando, se viene comiendo. No, no, bueno, hay gente que, bueno, son gente joven que viene a 45, 50 kilómetros, otros más de 35, 38, no, no, no. No, porque hay que cuidar, hay que llegar. Hay que llegar. Y uno ve el piso, las piedras, hay que tener también eso de que no se te rompa una cubierta. No, por favor, si se te llega pinchar, bueno, lo solucioná en 5 o 10 minutos, llevamos el repuesto, llevo yo cámara, inflador, pero se te rompe una cadena, una pata del cambio, o qué sé yo, el piñón, la corona, ¿qué haces? Tenés que esperar ahí que te vengan a buscar, y eso es lo más triste y lo más feo. Y hay, bueno, acá no se ve, pero es muy triste, yo veía que apenas largamos, cuando vamos para un tramo que se llama Cuchicorral, un lugar alto, hermoso. Me suena, de Cuchicorral me suena, no sé, de alguna artista. Y ahí hacen, se largan los parapentes, un lugar muy alto, una vista hermosa, y entonces ahí ya que hay 15 kilómetros, vos decís, y ya hay gente que se viene a pie con la bicicleta rota, decís, ¿cómo? Y vos entras a rezar que no te pase nada, porque vos si te pasa algo ahí, ya está, y tenés que hacer 60 todavía. Claro. O sea que, y pico, así que mirá. ¿Y el día, qué tal día les hizo? ¿Lindo día? Sí, estuvo nublado, medio, chispeó un poco, pero no, allá no, no, lluvia, nada. Y eso es toda zona, zona media rápida, y por eso se ve rápido ahí que va, y se ve el velocismo. Y se ve también los paisajes hermosos. No, sí, cuando se llega a Capilla del Món, y ahí, te da, por ahí pegamos una miradita nosotros de arriba, porque es todo precipicio, hay peligro ahí. Cuchicorral es el lugar más peligroso. Llega a una curva, que están los bomberos, todos, que medio que te paran, porque vos venís tan fuerte bajando, que los frenos a veces no te... Claro, claro, y te ponen con una mala pasada. Claro, te pego una resbalada y pasás. O ahí vemos una zona muy, muy, muy de piedras, ¿no? Sí, 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 eso sí, hay mucha, muy, mucha piedra. Y por eso, nosotros... ¿Y hay respeto, se respetan los competidores? Sí, nosotros que somos más lentos, vienen los rápidos, y te piden paso. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, entonces vos te mantenés y te pasan. O sea, no es que vos lo... Sí, 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 sí. No sé, trata de decir, no, no lo dejo pasar, sí. ¿Sabés qué? Tenés cinco horas para andar en bicicleta y arriba. ¿En cuánto tiempo lo hizo, Cacho? Yo cinco horas y media. Cinco horas y media. ¿Y no se bajó nunca de la bicicleta? Jamás. Llegué a Cuchicorral, lo único que hice, me paré, me paré nomás, cambié la caramañola, que estaba mi manager, Lilia. Estaba el número, ¿no? 8211, sí. Me tocó la casualidad ahora que, mirá, me hiciste acordar, el mismo número que el año pasado, no el año pasado, sino, bueno, la última competencia. La última competencia. Así que me escribí, porque ahí te va, el momento que entras con la computadora, te salta el número ahí al instante, y me tocó el mismo número, así que, y bueno, tuve suerte que no me pasó nada, llegué como la otra, la otra llegué mejor. Estaba mucho mejor el camino. El anterior. El anterior. Le puse 25 minutos menos. 25 minutos menos. Y este notamos todo, va, para nosotros nos costó un poco más porque estaba muy feo el camino. Entonces había que ir con más precaución. Y bueno, nosotros... ¿Siempre se hace el mismo circuito? Sí, sí. ¿El mismo recorrido? Tres, cuatro, cinco años, sí. Porque antes, antiguamente, se empezó con 45, 50 kilómetros. Se llegaba, por ejemplo, a Capilla del Monte. ¿Qué? Había que ir a Capilla del Monte, tenía que ir a buscar, era un lío. Después empezaron con llegar a San Esteban, un pueblito que estaba antes de la cumbre. Porque ahí ya hay que cruzar, está la ruta al lado, pasa, y era medio engorroso. Y le han buscado la vuelta, que se han metido adentro de la sierra, han abierto algunos caminos, unos senderos, pero malísimos. Pero bueno, es mountain bike, por eso no tratan de que la pista sea... Ahí estamos, esta mañana cuando estuve con la bicicleta, porque quería conocer la bicicleta personalmente. Justo la había terminado de... Y esa es la bicicleta. Sí, esa es la... Terminé de lavar, era una bicicleta de fibra de carbono, que era una marca conocida. No, no, no hay nada barata esa bicicleta. Sí, ninguna bicicleta es barata. Para ir a una competencia esa, ninguna. Todas las que tienen, mi amigo, mis compañeros, son... Pues los materiales son muy caros, son buena calidad. Ahí me sorprendió, ¿cuántos piñones? Once piñones tienes. Once piñones. Y viene la de doce, los últimos modelos son de doce piñones. ¿Y se usan o usan? Sí, sí, los usé. Yo usé todos. Todos. Y bueno, trae dos coronas, la mía. Pero no la usé, la corona más chiquita no. Por suerte tenía un poquito de fuerza, así que no la puse. Vamos a hacer un parate para... Usted me trajo la lista y quiere que le nombre a los demás compañeros que fueron, ¿no? Sí, por favor. Oscar Martínez. Sí, Oscar Martínez. Daniel Yuyo D'Angelo. Giyo. Giyo D'Angelo. Sí. Carlos Rodríguez. Sí. Cacho Gil. Analia Dotto. Es la esposa de Cachito Gil. Marisa Dotto. Sí, la hermana de... Yanina Macarini. Sí. Diego Moyano. Sí. Andrés... Quijó. Quijó. Y Caporaletti Jaime. Jaime Caporaletti. Y bien, ¿también llegaron todos? Todos. Por suerte, eso fue la alegría más grande. Por eso nos juntamos para festejarlo, digamos, de una manera, porque nadie se cayó, nadie tuvo un problema, porque es muy raro que nos pasen esas cosas, que, bah, en un grupo grande siempre algunos por ahí tenemos algún problemita de algo, ¿viste? Pero todo 10 puntos. Debemos decir que el ganador fue Tibani Germán. Sí. Él fue el que ganó. Un profesional es profesional. Sí, sí, son profesionales. Ese corrió en la carrera de... que hizo el club Mario Matiu en Venado Tuerto. ¿Lo conoce? ¿Al hombre lo conoció? Sí, los conocemos, sí. De vista nomás. Sí, sí, sí. Un jugador de fútbol, vos lo ves, lo mirás y chao. Son gente muy, muy simpático, dado, o sea que vos con ellos no tienes ni un problema, te pedís, saca una foto, saca... Nosotros no tuvimos tiempo, la verdad. Bueno, la hora que llegamos nosotros, ellos ya... ¿A qué hora se larga la competencia? ¿A qué hora arrancan? Y arrancan a las 7 de la mañana. A las 7. Y largan cada 15, 20 minutos. Nosotros largamos, nos tocó largar 9, 9 había que estar ahí en la manga, y a las 9 y 20 se largó, se lanzó. Así que... Éramos los últimos, largaron las damas primero, después categoría D, D1, y D1 es de 60 a 65 años, y D2 de 65 a 70, y nosotros la E, así que largamos como 200 juntos, qué sé yo. Hasta las 3 de la tarde, más o menos. Y sí, yo no, bueno, calcularé... Cinco horas, pues. Sí, sí, cinco horas y algo, así que... Cacho, esto es interesante, pero también la historia de su vida como ciclista, no se llama así ciclista, ¿cómo se llama lo que hacen ustedes? Sí, ciclismo, esto, bueno, es mountain bike. Mountain bike. Sí, pero bueno. Pero ustedes son de una familia ya de ciclistas, ¿no? Ah, sí, sí, no. Ya desde su papá. Claro, mis viejos corrían en su época con los cantonis, por ejemplo, que eran de esta zona, de Alejo de la Desma, de ahí arrancaban... A lo mejor alguien está recordando eso, ahí nos manda algún mensaje, ¿no? Sí, cómo que no, sí, seguro, muchísimo. Ahí vemos, esto es... Bueno, esto es cuando... En la llegada. Esta es la llegada, eso. Está muy bien organizado. No, o sea, esto es a nivel Fórmula 1, te digo, ¿eh? Y después están los estanques, lástima que no tengo fotos, pero nos están adentro, en el predio, vienen las mejores marcas del mundo de bici, las traen para que la gente las veamos y a la vez si podemos comprarlas, las compramos, pero no, bueno. ¿Pero qué hablamos? ¿De 100.000 pesos, 200.000 pesos? No, con eso la funda te pueden dar. No, una bicicleta de carbono, ya de... bien, buena, como la que tengo yo, o un poco mejor, tiene que hablar de 600 a 700.000 pesos, pasada de dólar a peso, ¿no? Porque yo averigué, estuve mirando... No, no, porque Pedro quería comprarse una... Bueno, Pedro puede ser, porque él es joven, todavía tiene futuro, puede gastar una... No, qué bárbaro, ni idea tenía de ese valor. No, no hay de todo, con una de 200, 300, podés andar bien, igual, te digo, eso lo usan yo, porque bueno... Pero la fibra de carbono es lo último, ¿no? Es lo último, sí, es liviano, y los materiales que arma la bicicleta, digamos, la corona, el piñón, las palancas, la suspensión, todo súper liviano, porque hay bicicleta de 15 kilos a 10 kilos, y a veces se nota, ¿viste? Se nota, claro, sí, sí, sí. Hablamos de su papá, ahí desde chiquito ya usted tenía los genes de... Claro, sí, sí, lo muy bueno que heredé de mi viejo, todo fue los genes de ciclismo y los genes de vida, de todo, porque era una persona extraordinaria. ¿A qué edad empezó a andar en bicicleta usted? Yo, sí, éramos, sí, digamos, habré tenido 12 años, 13, ahí en Belgrano Junior, estaba en la cancha de fútbol, y alrededor era una pista de tierra, sin peraltes, sin nada, era... Pasaba por donde está la pileta, todo... Y antiguamente... Claro, donde está la pileta, todos se pasaban, estaban los bufés antes, bueno, ahí se le pasaban una rascadita con la Champions, y bueno, y se organizaban, pero venían corredores de... Te digo, estaban los Tadía en esa época, un equipo de Corral de Busto, estaban los Sabino, Odo, por ejemplo, algunos se acordarán, de mi edad, ¿no? Bueno, este, y bueno, y ahí arrancamos, y se hacían dos carreras al año, eso, y hacían la forma, no, entrenábamos, bueno, cuando había que, ya dos, tres meses antes te decían, bueno, va a haber carrera el 25 de mayo. Bueno, empezábamos el 9 de julio, listo, empezamos el 9 de julio, y así, este, entrenábamos con mucha gente ahí, que estaban los Carboños, Rodríguez... Explíqueme eso. Ah, bueno, eso fue cuando nos juntamos con los amigos esa noche ahí en la cumbre, en un restaurante lindo que había ahí, había una peña, qué sé yo, y cuando llego ahí, esperando sentarnos, estar ahí, me cae, este, un grupito, Analia Dotto, que es una amiga bárbara, este, me trae el obsequio, un regalo de todo el grupo para mí, que me dice, que me dice, dice ahí, este, bueno, 15 años del Montanba, de las 15 fechas del Montanba, y bueno, y ahí pasamos una noche hermosa, porque ahí charlamos, nos pusimos a tono, porque no nos habíamos hablado nada. Claro, claro, qué lindo, qué lindo regalo. La verdad que sí, sí, son cosas muy lindas, que eso es lo que tiene el deporte, en este caso el ciclismo, que te hacés de un grupo, calcula, nosotros fuimos 11 a correr, y bueno, y tenemos otro tanto, 10, 11, que no fueron, porque no pueden ir, por circunstancias del laburo, y bueno, es lógico. Nosotros, porque ya veníamos anotados del año 2020, imagínate, antes del, está muy inscrito, se suspendió, volvió a suspenderse ahora, se iba a hacer ahora en mayo de este año, tampoco se hizo, y ahora se pudo hacer. Y bueno, yo hacía cronología de su vida, de su vida como ciclista, porque para llegar a esto, de estar 15 años, luego hay un recorrido ahí. Nosotros, claro, corrimos en una época, después dejamos, volvimos a pesar, dejamos, después bueno, empezamos que había que trabajar, después bueno, nos pusimos de novio, y había que, no había tiempo para entrenar, porque había que salir. Había que salir, sí, sí. Y esto es muy, para hacerlo bien, tenés que, o cortar una o la otra. Y bueno, después, te casás, los chicos, el trabajo, mucho trabajo, y esto hay que entrenar. Y después, bueno, de grande, hace 18, 20 años, ya lo hemos empezado, andar con mi esposa. ¿La acompaña a su esposa? Sí, 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 ahora es un poquito menos, pero porque ahora ya nosotros salimos con otro nivel, otro grupo, salimos a entrenar medio fuerte, y bueno, tenés que estar ahí a la par, si no, no se puede, directamente. Y bueno, y armamos este hermoso grupo que tengo, con todos estos muchachos que te nombré, varios, la mayoría, los jefes de grupo, Cachita Ojir, su esposa, y varios de ahí, son los que, tenemos el WhatsApp, martes y jueves, a las 2 de la tarde, y sábado, el que está, está, y el que no. Y nos juntamos 18, 20, y salimos, 10 semanas no, pero el sábado y el domingo, un feriado, somos 18, 20, a recorrer 70, 80 kilómetros. Y si no, 40, hoy salimos a ablandar un poco, hicimos 40 kilómetros. Para ablandar lo del domingo. Sí, sí. 40 kilómetros, por calles de tierras, todos, caminos rurales. Todos hemos llegado, hemos pasado por acá cerca, el otro día anduvimos acá por, por, este, atrás de los rafales, un rancho grande y que hay por ahí, era un campo hermoso. Bueno, estuvimos, llegamos hasta ahí, pasamos por el pueblo, entramos, dimos toda la vuelta por ahí, hicimos con 70 y pico kilómetros. ¿Y usted está bien? ¿Se siente bien? Sí. ¿Haciendo esto? No, sí, por supuesto. No, y hay que estar preparado. Fuma, bebe. No, no fumo, no. No, no, yo digo, porque para mantenerse así, ¿no? Sí, sí, no. No, como bien, me cuido, o sea, me cuido. No me gustan esas comidas que sabés que te va a hacer mal, bueno, no me gusta. Sí, sabés que te va a hacer mal. Sabés que te va a hacer mal. Entonces, trato de no comerlo, probar algo, vino tomo, gracias a Dios, a la noche. Vino. Al mediodía no, porque hay que estar medio tranqui, ¿no? El vino por ahí, o la bebida, lo que sea. Sí, sí, sí. No vino, qué sé yo, puede tomar otra cosa. Cervecita, puede ser, pero a la noche sí. Yo, mi cena con vino, la toma. Perfecto. No la noche esa, o antes de correr, una carrera, un día o dos antes. Ahí sí, porque te puede pegar una patadita del hígado por ahí, más arriba, ¿viste? Pero nada más, ¿cómo? Lo que sí, bueno, como te digo, yo me mantengo en los kilos de mi peso y no engordo. Se nota, se nota, se nota. Y aparte, quemamos, ¿sabés qué? Calorías, los locos. Hoy llegamos, parecíamos, el calor que hacía hoy, no a mí. Pero bueno. Así que, realmente, bueno. Y 15 años en esta vuelta del río Pinto. Y 15 años, sí. Y después vamos a muchísimas más, vamos a la vuelta de... ¿Hay alguna programada para ahora? Y ahora en noviembre tenemos que... Está la sierrita que le llaman, acá en Embalse. Lo hacen acá en la zona de Embalse. Estamos cerca, no sé yo, no estamos lejos. Esta sí es lejos, hay 500 kilómetros la cumbre. Y hay que estar dos días porque está muy lejos. Un día antes, otro día después, te van dos, tres días. Pero estas no, estas son acá secas, después está Alpacorral, Villa del Dique, varias. ¿Y les gusta? ¿Les gusta ir? Sí, y más la sierra. La sierra, hermosa. La sierra, la sierra, la sierra es más linda porque... Cuando vos estás ahí, disfrutás el paisaje. En una competencia que nos llevan, en una de Rural Bike, que se hace, que se llama Las Calles del Campo. Es más brava, más fuerte. Te llevan a un ritmo muy rápido. Y si por ahí te queda un poquito, no la enganza más. Te perdés ruedas, como le decimos nosotros. Cacho, ¿y qué le dicen a los jóvenes? Y el joven... Porque no solo en el ciclismo, ¿no? En el deporte en sí. Sí. Llegar a una edad con tantas ganas como usted. Y, mirá, yo tengo nietos, pero por suerte, gracias a Dios, está estudiando profesorado de Educación Física, así que ya sabe bien cómo se tiene que cuidar. Él a veces nos tiramos cosas así. Pero es jodido, es bravo. Y yo los entiendo, a los papás, que los chicos... El fútbol, bueno, los lleven. El fútbol, más o menos, los siguen porque hay un técnico que los maneja o que le dice, bueno, hay que entrenar, si no, no jugar. Y, bueno, ahí nosotros si no entrenamos, no podemos ir a correr, a competir. Es para dar vuelos, sí, pasear, perfecto. Nosotros ya lo hacemos un poquitito, pasito más. Y tienen que hacer algo. No pueden estar todo el día con el tele... Porque yo tengo un nieto que no lo puedo despegar del... No nos hable de eso porque estamos todos en la misma, ¿no? Y le digo, vení, vamos, que sea a caminar. No quiere. No, abuelo, estoy bien. Bueno, dale, qué sé yo. Y, bueno, yo tuve la suerte... De mis hijos, todos les gustó algún deporte. O sea, la bici, principalmente. En 2005 fui con mi esposa. En 2006 ya arrancó Sebastián con Lorena y Lucas. Al pinto. Y, bueno, Lilia también lo hizo. Lo hizo dos veces, Lilia. Lorena también dos veces. Lucas dos o tres veces. Así que lo hemos hecho toda la familia a esta competencia. Y, bueno, después ya te queda. Todos tenemos las bicis listas para salir en donde sea. Sebastián tiene la suya. Lucas no está en área, pero está en Rosario. Tiene la suya. Que me prometió que el año que viene vamos a ir al pinto juntos. Y, bueno, y Lorena también. Por ahí sale. Mi hija le gusta caminar o tal o en bici. Y Lilia también. Cacho, realmente es un gusto. Lo felicito por esto que hace. Es un ejemplo para, como usted dijo, los jóvenes de cómo hacer una vida sana, de deporte. Y a su edad poder todavía competir. Porque a veces no lo hacemos a las cansadas. Lo hacemos compitiendo 85 kilómetros la vuelta del río Pinto. Y vamos para ir el año que viene también. Sí, por supuesto. Y en mi categoría, éramos 48 en Cristo. Pero, ya te digo, arrancan de 70. Hay varios ya de 70 hasta 72, 73 y varios. Después de 74 para atrás, como nosotros, no hay tantos. Claro. Pero, bueno. Estamos ahí bien. Sí, no, los jóvenes, yo digo, tantos deportes lindos que hay que yo no me animaría a hacerlo. Pero jugué al rabi, qué sé yo, al paddler. Ir a correr, a trotar, que es lo más fácil y rápido. Salí de tu casa y ya empezás a trotar y te vas a hacer un poquito de ejercicio. Es muy bueno para la salud. Para la salud. Para bajar kilos, bueno. Hay otras cosas, la dieta, perfecto. Pero para el deporte tan sencillo que hay que tener ganas. Mi esposa me dice, ¿cómo hace? ¿Sigue con ganas usted? No te digo que hoy, a las 2 el WhatsApp, el que quiere salir, bueno, hoy muchos no salieron porque algunos no regresaron, pero salimos 5, 6 fuimos a hacer la vuelta. Cacho, nos tenemos que ir. Me hubiera gustado que esto, seguir conversando. Ya lo vamos a invitar en otro momento para continuar hablando. En un ratito está el sorteo de la gran promoción desde Devoto. Así que yo felicitarlo. Realmente lo quería tener acá para decírselo, ¿no? Gracias. Lo felicito por este ejemplo de vida. de hacer una vida del deporte y hacerlo con ganas y con tanta pasión. Saludarlo a usted, a su familia. Bueno, muchas gracias. Y muchísimas gracias por venir, ¿eh? Sí, sí, gracias a vos. Y yo quiero agradecer al grupo. Tengo un grupo espectacular. De todo esto que nombraste, hay 10 más, 15 más. que son los que me, no me ayudan, pero estamos juntos. Y bueno, vos, viejito, ¿cómo estás? ¿Bien? Me llevas. Por ahí te queda un poquito, viste que el viento, el cuadal. Y viene uno, se queda, me lleva ruedas, al grupo otra vez. Y bueno, y seguimos. Y si hacemos kilómetros, pero ya te digo, 70, 80 kilómetros. Y bueno, a la vuelta ya venimos, no yo, todo. Cansado. Medio cansadito, pero bueno, el grupo que tengo es maravilloso. Así que de acá les mando un gran abrazo, amigos, a todos, por aguantarme y ayudarme, y apoyarme, mejor dicho. Y a mi esposa. Esa es la... Ah, espectacular. Ella me cuida, porque me hacen las comidas, comemos de todo, ¿eh? Pero bien, tranquilo. Me incita, me acompaña a todas las comidas. Que así vaya a Venado, a una carrera, con una competencia, al Paco Rall, junto. No me deja solo nunca. Así que, bueno, eso es lindo. Tengo el apoyo ese, que es lo más importante. Después están todos mis amigos, mi grupo. Gracias, Cacho. No, por favor, gracias a vos. Gracias por lo que hace por el deporte. Saludos a todos. Saludos a todos.